¡Ay! Yo ya me cansé, ya. ¡Qué exagerada, Julia! Ya por el día vamos toda la mañana ensayando. Y todavía nos falta el concierto. No se quejen, chavos. Y si están cansados, pues descansen, porque vamos a necesitar las pilas bien cargadas para todo lo que nos falta. ¡Oigan! Aprovecho que estamos juntos para decirles que no se les vaya a olvidar lo que tenemos que hacer con ya saben quién. ¿Cómo crees que se nos va a olvidar? Pues, ¿qué pasó con esa confianza? Bueno, ya perdónenla. Si nos dijo eso fue porque le preocupa que todo salga bien. Y pues tenemos que hacerlo lo más pronto posible. Porque si Doña Meche sigue de metiche o si su sobrino se entera... ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no le hagas! No vaya a ser que la descubran en el cuarto. ¡Ay, no! ¡Cómplices, tenemos que apurarnos! Sí, es cierto. Mejor ya vámonos a la casa y ahí nos ponemos de acuerdo. Sí, porque aquí hay pájaros en el alambre. Eh, ¿ya se van a su casa? ¿Puedo ir con ustedes? Eh, mejor yo te invito a mi casa, Priscila. ¿Qué te parece? Priscila. Gracias. Adiós. 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 Adiós.